El niño que había dentro de mí ha comenzado a morir. Me fui de viaje lejos de él y ahora de regreso me di cuenta de que hace rato que no le doy de comer a sus ganas de soñar. La última vez que lo vi, ya tenía algo de bello espacial y vestía diferente. Su voz está cambiando, ya no me habla igual. Tengo miedo porque ya no vemos las mismas películas, ya no reímos con los mismos chistes y a ambos nos dejó de hacer gracia la magia. A decir verdad, creo que hemos comenzado a desconocernos. Su traje de astronauta ahora vaga solo en la luna porque los sueños no mueren, los sueños se mudan a otras almas, a otros mundos. Quienes mueren son los niños que lo soñaban, porque la vida los vistió de adultos. Ahora vestimos deudas, dudas, prejuicios y nos arropamos con el no lo intentes que nos repitió nuestro miedo al fracaso. ¿Alguien lo ha visto, tal vez? Si lo ven, por favor díganle que lo extraño. Que extraño verlo jugar, extraño verlo cantar, que extraño la inocencia de sus ojos al mirar el mundo. Quiero abrazarlo y decirle que he estado trabajando muy duro para darle una oportunidad de que persigue sus sueños y para pedirle perdón. Porque fui yo, el adulto que le mintió más veces en la vida. Sé que me estás escuchando desde algún lugar. Solo quiero decirte que estoy listo para verte. Y que creo en ti. Gracias. 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 Gracias.